Pony, 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 Pony Animales chiquitos, pero muy peligroso de no me trae el pinique Andamos con un sexy, un garro un pinique Animales chiquitos, pero muy peligroso de no me trae el pinique Pony, Pony, Pony La carita que tiene, el pinique, está muy tuyosito El pinique, se para de manita, el pinique, pero muy peligroso El pinique, y te puede morder, el pinique, lo mejor soltarlo El pinique Pony, 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 Pony Andamos con un sexy, un garro un pinique Animales chiquitos, pero muy peligroso de no me trae el pinique Andamos con un sexy, un garro un pinique Animales chiquitos, pero muy peligroso de no me trae el pinique Animales chiquitos, pero muy peligroso de no me trae el pinique